Cuba Información Yo soy Fidel, ¡viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! ¡Viva por siempre Fidel! ¡Viva! Así, así, lo vamos a recordar como un grande al que no pudieron derrotar. ¡Fidel vive! ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Los agradecidos te acompañan ¡Cómo anhelaremos tus hazañas! Fidel Castro ha sido una persona maravillosa que ha hecho muchas cosas buenas por Cuba e incluso por otros países. Aprendimos a saberte eterno Así como lo finge Jesucristo Un pequeño país que de repente se convierte en el centro del mundo que capitanea el movimiento de no alineados donde hay miles de millones de personas o más recientemente conseguir superar la debacle del mundo socialista y aguantar como un país socialista y aguantar los ejes de la revolución son actos que son calificados de imposibles. Fidel y la Cuba revolucionaria son la prueba viva, permanente de que lo imposible puede ser doblegado de que puede ocurrir lo inesperado de que la historia solo está escrita cuando renunciamos a ser dueños de nuestro propio destino. Fidel para mí significa Latinoamérica, significa la solidaridad significa el amor por el pueblo Nunca jamás podremos devolver ninguno de los que estamos aquí todo lo que él ha hecho por la humanidad Cuando escuchábamos a los jóvenes decir yo soy Fidel te das cuenta de la huella que ha dejado y que yo creo que sigue presente en realidad ¿Cómo es que el hombre viejo europeo ha consentido que se acose a Cuba por el supuesto delito de haber escogido un camino diferente? ¿Qué libertades europeas y estadounidenses son esas que no permiten elegir ser revolucionario? No hay en ese campo otro candidato a tesoro viviente que pueda compararse a Fidel Castro sumo portador del mayor bien cultural intangible Un espíritu revolucionario que nace de un profundo conocimiento de la realidad de una reflexión poderosa y tenaz de una visión a la vez rigurosamente científica e insobornablemente ética del mundo Es una responsabilidad también porque es un compromiso vital hemos aprendido muchísimo con él hemos acompañado a la revolución cubana hemos crecido políticamente con la revolución cubana con el liderazgo del comandante en jefe por tanto el compromiso de hacer valer su legado su labor en el bienestar de los humildes del mundo yo creo que es una responsabilidad que debemos de recoger No hablamos en pasado porque para nosotros y nosotras Fidel y la revolución cubana es el presente y el futuro los titanes no mueren se multiplican Murió luchando contra el racismo contra el apartheid contra el fascismo Murió luchando por la independencia y la soberanía Murió luchando por el derecho al bienestar y el desarrollo de todos los pueblos de la tierra luchando para que no existieran hambrientos mendigos enfermos sin médicos niños sin escuelas Por Fidel por Cuba y por su revolución seguiremos siendo solidarios e internacionalistas con nuestras misiones médicas diseminadas en todo el mundo llevando vida y esperanza a otros pueblos solidaridad educativa Yo mismo fui a estudiar a Cuba gracias a su solidaridad solidaridad médica que hoy está en más de 70 países por no nombrar, por ejemplo los dos millones de personas operadas en la operación Milagro Porque estamos diegiendo el hambre las entrañas de mí y pueblo Pues Fidel es un referente político un referente social es el ejemplo a seguir se siente mucho orgullo aquí estando porque demuestra que el internacionalismo es real Y es para nosotros pues siempre para todos los que organizamos algo tan bonito es un motivo de orgullo y de alegría poder darle a Fidel un homenaje como él se merece Si el rancho la cambicha quedaba muy lejos dijo buenamente Usted está en Cuba patria socialista tierra de Fidel Contigo comandante con tus ideas que son las nuestras y con unidad en la lucha podremos construir un mundo más justo y de paz Convicción profunda de que la juventud puede de que la juventud es capaz convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas Así hablaba Fidel Un excelso líder y estratega militar que hizo posible junto con la determinación y heroísmo de las fuerzas combinadas cubanos y angolanas derrotar en la decisiva batalla de Cuito Cunavale al ejército racista de la Pajey Palabras que son la llave para grilletes y esclavar Palabras que nos invitan a levantar la mirada Esas palabras potentes que tanta gente demanda Equidad, justicia, paz por respeto a nuestra infancia No abandonaremos el camino rebelde innecesario iniciado por Fidel Su prédica de cambiar lo que debe ser cambiado para el disfrute de las mayorías no de élites o transnacionales No dejaremos que nos gobiernen o nos digan que hacer otros y serán las instituciones populares que lideró Fidel el partido que fundó y de vanguardia el pueblo cubano el que nos conduzca a lo que debe ser cambiado para que nunca, nunca dejen de mandarse a sí mismos los cubanos y que brille la estrella de las cinco puntas libre e independiente de verdad Abra cadabra Quintín bandera traigo mi lanza con mi hierba buena al norteamericano al que siempre te quita dale con tus manos Arabia vietnamita Yo voy a tener la suerte de cerrar este pequeño concierto en el que voy a cantar Cabalgando con Fidel que es una canción que ha trascendido ha traspasado muros Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí y delante de la caravana lentamente sin jinete un caballo para ti Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duela no te quiere despedir Le preguntan a Fidel Comandante ¿Cuál es su peor enemigo? Y responde Fidel No tenemos enemigos peores porque a todos a todos los podemos derrotar